Navidad, Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad rock, nunca sabe una canción, bailando y saltando hay celebración, en la Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar. Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar, se encarga un día, levanta tus pies, gira como un reloj, sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad rock. Navidad, Navidad rock, quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad rock, nunca sabe una canción, bailando y saltando hay celebración, en la Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar.